Andamos mi gente, buenos días, aquí estamos estudiando, saluditos por ahí de Mario, Marioni, del grupo talento, estamos aquí estudiando, miren aquí tengo todo el desmadre, acá están mis instrumentos, y falta, acá está la bocina, y aquí está la computadora, vamos a cantar una canción ahorita con karaoke, la vamos a poner aquí, una pinche canción de esas de fin de semana, perronas que van a dar ganas de tomar tequila, ahí le va, mientras se conecta la gente, a ver, vamos a ponerla, a todo lo que da, ya la tenía lista, oigan nomás, ahí va mi M Márquez, saluditos, al cabo, ánimo, pelón, oigan nomás, este kilita. Y me sonrió, me gusté, y me gustó, está como pa' mí, como pa' que viva aquí, en mi corazón, y hacerla feliz. ¡Es lo que quiera, ya la digo todo! Yo sabré cuidar a mi amor, querena mi modo, pero a la antigüita bonita, a la antigüita. Ten en altamentos, flores de caricia Tengo mucho amor en mi vida, me voy a tirar para arriba Era la antigüita chiquita, era la antigüita Usted me cocina, es un privilegio Si me da el honor de tenerla, yo voy a cuidarla bonita Era la antigüita ¡Ánimo! ¡Saca el caballo Rolex! ¡Móntele, móntele! ¡Hora es viernes! ¡Que vamos a chinaros un tequilita para calentar motores! Es cuestión que quieras, yo le entrego todo Yo sabré cuidarla, mi amor, en el amigo Era la antigüita chiquita, era la antigüita Serena el cabezo, volvete caritita Tengo mucho amor en mi vida, me voy a tirar para arriba Era la antigüita bonita, era la antigüita Usted no funciona, es un privilegio Si me da el honor de tenerla Yo voy a cuidarla bonita Pero la antigüita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí estamos! ¡Saludos para toda la raza! ¡Gracias! ¡Gracias el disco! ¡Ahí estamos!